ORIGINAL Digo si conoces a Claribel Ella sí que huele pero la foca también Digo si conoces la represión Ella casi siempre sale en televisión Oh, oh, oh Eso te digo yo I am, I have Caimán, everybody Oh, oh, oh Eso lo digo yo Algo muy especial ORIGINAL Oh, 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 oh Reggae punk Panamá URRAGASIKI, BAN, BAN 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 LLÉVALA PA' ADENTO LLÉVALA PA' ADENTO QUE DESPUÉS NO ME RESPIERDO LLÉVALA PA' ADENTO QUE DESPUÉS NO ME RESPIERDO One time Two time Three time, one time Digo si conoces a Santa Soraya Ella te contigo un perro me sube a la vaina Si conoces la discriminación Ella se distrae y te cambia de color Oh, oh, oh Eso te digo yo I am, I have, Kaimán Everybody, oh, oh, oh Eso lo digo yo Algo muy especial Nacional Reggae punk Panamá URRAGASIKI, BAN, BAN Yo siempre te miraba Desde un balcón Incalido ni estril Y siempre me robaste la calma Anything, anything One time Two times Three times Reggae punk Panamá Y un raga se que va vaing vaing Y un raga se que va vaing Oh 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 ¡Suscríbete al canal!